Mira, estoy viendo lo de la pintura de tu departamento en este momento. ¿Cómo? O sea, ¿esta es la que me va a arreglar las paredes? No, 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 gracias. A ver, a ver, creo que te estás confundiendo. Te quiero presentar a... ¡No, no, no! No necesito saber quién es. Digo, se ve luego, luego. La chacha que arregla los departamentos. Mira, mejor desquita tu sueldo y tírame esto a la basura, ¿no? Sí, señor, también hay algunas fisuras. ¿Y usted? Permítame un segundo. Ya sé. Me quiere robar, ¿verdad? Desde un principio yo vi que gente como usted nada más busca qué hacer. No, señorita, solamente vine a revisar. No, 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 a mí no me explique nada. Lo que necesito es que se vaya si no quiere que llame a la policía. ¿Le permite explicarle? No, claro que no. Ya. Aparte de gentusa ladrona. Hola, buenas tardes. ¿Quieres que te ayude a abrir o con tus maletas? No, no, no. No toques mis cosas con tus manos cochinas. Perdón, pero vi que no podías abrir y que traes muchas cosas. No, no necesito tu ayuda, gracias. Bueno. ¿Y tú te cambiaste al 201? Aparte de entrometida, chismosa. Buenas tardes, abogada. Gracias. ¿Cómo está, doña Leti? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? También, muy bien. Ayer vino su esposo y tuve la oportunidad de platicar con él un momento. Sí me dijo que vino, pero no pude acompañarlo. ¿Cómo te has sentido en el trabajo, con la administración de las casas? ¿Necesitas quien te eche una mano? No, hasta ahorita todo va muy bien. Todo está muy tranquilo. Los archivos están en orden, así que no se preocupe. Pues si necesito algo, yo le digo. Sí, nosotros estamos muy contentos con tu trabajo. Eres una pieza importante para nosotros. Ya sabes, si necesitas a alguien, pues avísanos. Gracias a usted, doña Leti. Siempre hago mi mejor esfuerzo. Y no se preocupe, todo está bien pagado. Es la inquilina, la nueva, ¿verdad? El 201. Ella ya pagó su mensualidad, dio también el adelanto. Y los servicios se van pagando poco a poco. Perdón que me meta, ¿eh? Pero no pude evitar notar la forma de conocer en que le habló. ¿No le dijo que usted era la dueña? No, Rafa. No me gusta andar navegando con la bandera de dueña. Me gusta conocer a las personas como son, honestas. Y no que me estén tratando hipócritamente por saber quién soy. Tienes razón. Es mejor así. Doña Leti, qué gusto verla. Me saluda a su esposa. Hasta luego. Ya se salieron las cuentas este mes, doctora. Gracias a Dios. Qué bueno. Oiga, doctora, no quiero ser entrometido, ¿eh? Pero la he estado viendo bajar del camión y... No sé, ¿le pasó algo a su carro? Si necesita ayuda, dígame. Además, por otro lado, ya sabe cómo es la gente que nada más está viendo a ver qué para hablar de usted, como la inquilina, la nueva. Muy grosera con usted el otro día, la verdad. Sí, yo lo sé. Sí, yo lo sé. Pero no, mi carro está muy bien, todo está perfectamente. Bueno, solamente que la parada del camión queda muy cerca de mi casa y de los departamentos. Y hay que cuidar el medio ambiente y hacer un poco de ejercicio. Eso sí, y eso le cae muy bien. Hablando otra vez de la inquilina, me marcó, me marcó en la tarde, porque tiene unos desperfectos en la pintura de su departamento. Entonces, está buscando que le den arreglo, porque ahí se queda muy mal aspecto, que hay que arreglarlo. Entonces, y esperando a que llegue la inquilina, pues... No te preocupes. Enseguida voy a hablarle a algún pintor para que me haga un presupuesto y le arregle todo el desperfecto que tiene. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, Laurita. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mira, estoy viendo lo de la pintura de tu departamento en este momento. ¿Cómo? O sea, ¿esta es la que me va a arreglar las paredes? No, 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 gracias. A ver, a ver, creo que te estás confundiendo. Te quiero presentar a... No, no, no. No necesito saber quién es. Digo, se ve luego, luego. La chacha que arregla los departamentos. Mira, mejor desquita tu sueldo y tírame esto a la basura, ¿no? Por favor. A ver, creo que estás muy confundida, ¿sí? Te voy a presentar... No, no, no necesito relacionarme yo con esta gentuza de aquí. Mejor avísame en cuanto tengas la información. Claro que sí, yo me encargo de eso, no se preocupa. Muy bien. Gracias. ¿Qué le pasa? Sí, señor. También hay algunas quesuras. Por favor, vendría a cotizarme y, bueno, de una vez pintada el departamento. ¿Y usted? Permítame un segundo. Le regreso la llamada. ¿Qué hace aquí? Permítame, vine a revisar. No. Ya sé. Me quiere robar, ¿verdad? Desde un principio yo vi que gente como usted nada más busca qué hacer. No, señorita. Solamente vine a revisar. No, no, no. A mí no me explique nada. Lo que necesito es que se vaya si no quiere que llame a la policía. ¿Me permite explicarle? No, claro que no. Ya. Aparte de gentuza ladrona. Por favor, váyase. Ahora. Con permiso. Y esto es lo que le había comentado por correr. Perfecto. La suma total. Gracias, Rafa. Gracias a usted. Ay, abogado. ¿Quién lo viera? Tan seriecito y tan calladito, pero con las mañas que se trae. No sé qué estás insinuando, Laura. No, no, no. Si lo que se ve, no se juzga. No se preocupe. Yo le guardo su secreto. A ver, no sabes ni siquiera con quién estás hablando, ¿verdad? No, no, no. Digo, yo pensé que nada más atendía aquí el edificio, pero ya vi que tiene otros trabajitos. Mira, te voy a presentar... No, no, no hace falta. No necesito conocerla. Pues ya se ve esta gentuza. Pero bueno, los dejo haciendo sus cosas. Laura, te encargo el mes de renta que me debes. Ya tienes una semana de retraso, ¿eh? Te los pago. ¿Por qué deja que le falte sea el respeto? ¿Por qué no le dice que se entere que usted es la dueña de todo esto y que es una mujer estudiada de principios? No, Rafa. Ya. Esta niña se hizo de un pulso sobre mi persona. Además, no voy a andar con una bandera diciendo quién soy o qué es lo que hago. Recuerda que dice más de Juan que de Pedro que lo del mismo Pedro. Así es que no le voy a dar importancia. Tienes razón, doctora. Más personas como usted. Te acompaño a la salida de su edificio. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Doña Leti. Buenas tardes. Disculpa la molestia. No es molestia. Dime. Perdón la molestia, ¿eh? Pero recuerda a la chica del 213, la que siempre es muy grosera con usted. Ay, ¿cómo olvidarla? Pues resulta que no ha pagado en dos meses, doña Leti. Ay, pero ¿cómo es posible eso, Rafa? Tú sabes que eso no puede pasar. Perdón. Yo sé que es mi responsabilidad cobrarle, pero voy a su departamento, no me atiende, le marco, no me responde las llamadas, le mando mensajes, me dejen visto, ya no sé qué hacer, doña Leti. En verdad, estoy muy apenado, pero no sé qué hacer. No te preocupes. Enseguida voy a ir a arreglar eso. Vale. Acá la veo, doña Leti. Ya voy para allá. Hola, Rafa. Buenas tardes. Doña Leti, buenas tardes. Gracias por venir. En verdad, estoy muy apenado por haberle hecho venir a estas horas y le reitero un agradecimiento por haber acudido a mi llamada. No te preocupes, enseguida lo resolvemos. Pues, mire, estos son los documentos que no quiso llenar la inquilina, como podrá ver, son dos meses de retraso. Y en verdad que se me salió de las manos, estoy muy apenado con usted. No te preocupes, ya lo arreglamos. Después de usted, por favor. ¿Y dormir a gusto o de hija? Laura, se encuentra en casa. Laura. Buen día, abogado. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Es un gusto poder encontrarte al fin después de dos meses de intentarte localizar. Como verás, no vengo solo. Vengo acompañado y quisiéramos pasar. ¿Travisista? ¿Qué haces aquí? Sí. Perdón de mi abogado, pero ni de chiste voy a dejarla pasar. No se me olvide el papelón que hiciste la otra vez intentando robarme. ¿Sabes qué? Lárgate, voy a llevar a la policía. A ver, la señora Leti no es ninguna acosadora. Mucho menos una ladrona y te pido que la trates con más respeto, ¿ok? Ella es pieza fundamental para esta conversación que necesitamos tener. Podemos pasar de una vez. Pase. Buenas tardes. Por favor, doña Leti. El motivo de mi visita es para poderle hacer el cobro de los dos meses que tiene de retraso en su venta. Sí, abogado. Sí se los voy a pagar. Nada más deme unos días más. Lo siento, Laura, pero a ningún inquilino se le puede dar más de un mes de retraso y tú ya llevas dos. Ya sé, abogado. De verdad lo entiendo. Pero es que no he tenido dinero. Perdí mi trabajo y pues el dinero que tenía ahorrado lo he utilizado para la comida. Entonces, en cuanto consiga empleo, se lo pago. Mira, lo siento mucho, pero no puedo. En verdad, Laura, lo lamento mucho. Pero si quieres hacer un trato directo, va a tener que hacer con la dueña. Directamente con la dueña. Yo ya no puedo intervenir en esto. Sí, 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 claro. Yo puedo hacer eso. La convenzo sin duda. Pásame su teléfono y yo le hablo. No va a hacer falta que te dé ningún número telefónico porque la tienes aquí enfrente. Ella es la dueña. Ella es la doctora. Leti Cazares. Es dueña del departamento y de varias casas en la ciudad. No, no. Esto es una broma, ¿verdad? No, no es una broma. No, no, no. Esto es una broma de mal gusto. ¿Cómo ella puede ser la dueña de este lugar? Así es, Laura. Todo lo que te dice el abogado Rafael es cierto. Yo soy la dueña de todos estos edificios y de muchos más por la zona. Ay, de haber sabido que usted era la dueña, pues, siendo una persona tan fina y con dinero, pues no le hubiera tratado así desde un principio. ¿Qué estás diciendo? ¿Es en serio? ¿Crees que solamente las personas con dinero merecen respeto y buen trato? No, no. No me malinterprete. Me refiero a que si yo hubiera sabido antes que era la dueña, pues, mi trato hubiera sido diferente. No, no, no. Yo nada más soy el administrador de los bienes de la doctora Leticia Cazares. Solo eso. Y si usted me hubiera permitido presentársela desde el principio en vez de haber sido tan grosera, otro gallo cantaría. De verdad, discúlpeme. Yo no sabía. De haber sabido y que el abogado me hubiera dicho, no lo hubiera tratado así. Lo siento mucho, doctora. Claro que acepto tus disculpas, pero no puedo permitir que te quedes más tiempo. Llevas dos meses atrasada. Así es que te voy a pedir que te retires. Pero, por favor, doctora. No tengo nada. No tengo ni un peso. Por favor, déjeme quedarme unos días más. No. Mira, Laura. El abogado te dio más tiempo de que se permitió. Así es que no puedo permitir que te quedes. Al menos puedo recoger una ropa. Claro. Con lo que traes puesto es suficiente. Mira, Laura. Tú no puedes andar tratando a la gente como se te ha gustado. Y esto debe de quedarte como lección. No importan las etiquetas o el nivel socioeconómico o la apariencia. Todos somos seres humanos y merecemos respeto. Así es que... Suerte. El peor error del ser humano es juzgar por la apariencia. A veces el corazón más rico se esconde bajo las prendas más humildes. El peor error del ser humano es juzgar por la apariencia. El peor error del ser humano es juzgar por la apariencia. El peor error del ser humano es juzgar por la apariencia.